buenas tardes puerto rico te habla yuzbal muñoz de magic auto 787 473 2294 sigo buscándote la mayor calidad aquí está tu sueño hecho realidad y gran chero que altitud año 2018 solamente 29 mil 900 millas de la mano del primer dueño motor 3.6 litros seis cilindros tracción trasera con puertas eléctricas sus dos llaves cuatro gomones nuevos mira el interior nítido las alfombras las pieles el suede como te dije sus dos llaves originales mira la butaca del pasajero navegación mira el guía cubierto en piel aquí nunca han fumado de la mano del primer dueño mira las pieles observa la parte posterior con puertas eléctricas todos los focos smoke todos los logos smoke mira las condiciones nítidas y su subwoofer te recuerdo el magic contamos con financiamiento con todos los bancos cooperativos locales y federales y nos destacamos por conseguir esta calidad motor 6 cilindros 3.6 litros completamente certificada lista para que la disfrutes con toda tu familia en las condiciones que usted y nosotros exigimos recuerda 187 473 22 94 juzbert muñoz